¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jack S.R.L.I.O.N. y se han venido a un nuevo video de Slug It Out 2. La sorpresa que nos tenían para este día miércoles es la siguiente. Anunciaron a una nueva bosa malvada que es Dizaz T.P.D. Esta bosa es la versión malvada de la bosa Blastípede. La versión malvada de esta bosa debutó por primera vez en Bajo Terra en la película Entre Sombras. Y para obtener esta nueva bosa malvada tendremos que pasar el nuevo nivel del Mod Historia. El día de mañana estaré subiendo un video sobre el oponente con el cual creo que nos vamos a enfrentar en este nuevo capítulo del Mod Historia. Y pues la versión malvada que va a salir es de esta bosa que es Lanza Bombas. Y si el video les gustó, no se olviden de dejarlo en este comentario. No se olviden de suscribirse al canal. Yo soy Jack S.R.L.I.O.N. y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.